Roberto Rival, la iniciativa que presentaste a nombre de tu partido, hace unos días, el trasladar los poderes, bueno, el Congreso y sesionar en Tumutama, ha tenido una repercusión. ¿Cuál ha sido, a tu parecer, los beneficios de esta propuesta? Porque ya está programado para el 21. El gobierno ha despertado. ¿Cuál es tu posición? Bueno, de alguna manera esa fue la razón de presentar este iniciativo, que no es solamente de los diputados del PRI, es de los diputados de la Alianza, de los tres partidos, del PRI, del Verde y de Nueva Alianza. Presentamos esta iniciativa para el efecto de que efectivamente se trasladara el Congreso del Estado para allá. Y el propósito también es mandar una señal, porque ahí presuntamente se aprobó una ley, por cierto, que hoy en la mañana se dictaminó, que es la ley de seguridad pública, la ley Tumutama. Allá se habrá de aprobar una iniciativa del gobernador que fue respetada en todos sus términos, tal y como el gobernador está solicitando en un problema tan delicado como es el tema de la seguridad pública. Y obviamente que esto va de la mano con tratar de llamar la atención de las instancias de gobierno para el efecto de que volteen a esa zona y que el propio Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo local, federal, municipal, nos sentemos a una mesa para construir algunos programas institucionales que le lleven soluciones a esa región, porque el problema de seguridad ha derivado ya en problemas de desempleo, problemas sociales, problemas de deserción, incluso de migración de esos municipios a otros municipios donde la gente se sienta más segura y con mayores opciones para poder desarrollar una actividad económica. En este ámbito, ¿crees tú que con esta iniciativa pueda lograrse que no solamente Tumutama, sino otras partes del Estado también tengan una atención adecuada al problema de inseguridad? Sí, sin duda no es el único municipio que tiene problema, tal vez lo significativo sea que es el primer municipio que sea advertido en un pueblo sin ley, un pueblo donde no hay policía, donde el presidente municipal, por una circunstancia determinada, pidió una licencia. Entonces, la verdad es que creo que sí es simbólico que sea Tumutama el lugar donde se apruebe precisamente la ley de seguridad pública, ¿no? Por un lado, derivado con el tema de seguridad. Lo que ahí suceda con esa ley, pues es inherente a todo el Estado, ¿no? A raíz de esto surgirán nuevos modelos de posibilidades para prestar un servicio de seguridad pública como es el de mando único policiaco, que prevé la iniciativa del gobernador y que será votada en las próximas. ¿Tú crees en el mando único policiaco? No, yo voy a votar esta iniciativa porque al final de cuentas no es obligada, es una opción que se plantea. Yo creo que antes de llegar a eso se debería de trabajar en mejorar los sistemas de coordinación entre las diferentes policías. No creo, por ejemplo, en un mando único policiaco, cuando a niveles de Estado estás dividiendo el mando de las policías más allá de fortalecerlo. Entonces creo que hay incongruencia en eso. Sin embargo, hubo una determinación política de los diputados de la Alianza de apoyar esta iniciativa del gobernador porque creemos que es un tema que no debe de quedarse a una discusión de carácter político partidista. Es decir, que digan, se oponen los diputados porque simplemente son de oposición. Estamos de alguna manera generando un voto de confianza en este tema porque creemos que es un tema en el que tenemos que cerrar filas. Si la política en materia de seguridad es responsabilidad en el caso del gobernador del Estado, bueno, pues que cuente con el instrumento que ocupa para poderle dar resultados a los honores del Estado. De ninguna manera la ley tubutama como la defines es la panacea, pero requiere un buen punto que habrá de seguirse sumando opiniones y sobre todo agregar otras estrategias que también convaliden un ambiente de seguridad no solamente a la región sino a todo el Estado. Trae una serie de, yo creo que hay cosas muy buenas que trae la ley. Habla de certificación, de capacitación, de coordinación. Entonces creo que sí hay temas que son importantes, de compartir información. O sea, sí hay, es una buena plataforma legal para poder instrumentar programas institucionales que mejoren las condiciones de seguridad en el Estado. pero la ley no va a resolver los problemas. Creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer para que se resuelvan los problemas.